Por un minuto desaparecí, y en un ratito tú estabas ahí Yo vine para darle hasta abajo pa' mí, no pensaré en él, mucho menos en aquel Yo sé que busco, pero te estoy buscando Me mire yo mirando, santo sálvame, que tú me tienes perreando Ven prueba, vuélveme, que yo te digo hasta cuándo Santo sálvame, que tú me tienes perreando Te gusta, quédate, que yo te digo hasta cuándo, hasta cuándo, cuándo Tranquila, no me mide el tiempo, perrea y gozaste lo que tienes talento Si tú fueras una mentira, contigo yo miento Y si fuera cristiana, yo viviera en el templo Como hace, así como hace, vengo a robarte todas las bases Nena, así como suena, me gusta, reina como Selena Ahora, fincate, báilame con tus tacos altos Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto Man, cómo lo canto, tú eres un encanto El pantalocito bajo la cintura levanto Ahora, fincate, báilame con tus tacos altos Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto Man, cómo lo canto, tú eres un encanto Dominiquita y el pato a mí es la del encanto Santo sálvame, que tú me tienes perreando En prueba, vuélveme, que yo te digo hasta cuándo Santo sálvame, que tú me tienes perreando Te gusta creerte Que lo que digo hasta cuando, hasta cuando, cuando �... Oh, 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 oh No sé lo que te quiero Bendad y todos nuestros mañones Nos perdemos en la oscuridad Pa' que nadie nos vea No me he ido y me quiero quedar Dime lo que deseas Quise llamar que estaba por ahí Recordé lo que hicimos repetir Déjame ver que tus ojos me dicen Santo, sálvame Que tú me tienes peleando Ven, prueba, muérdeme Que yo te digo hasta cuándo Santo, sálvame Que tú me tienes peleando Me gusta, quédate Que yo te digo hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Te llevito a suero Yo Cristina Un siglo llevo en soledad Atrapada queriendo escapar Soñando que alguien me libere Me lanzas un beso y yo te quiero amar Pero hay un precio que tendrás que pagar Para que me entreguen Mi cuerpo a mí se quiero Pero mi alma tiene miedo Si me quieres junto a ti Pero también y ya verás Como un genio liberado Para tus sueños realidad Si me quieres junto a ti Ganarte mi corazón Tres deseos de consejo Si me juras tu amor Como un genio atrapado espero Liberarme con tu amor sincero Como un genio atrapado espero Ven, ven a sacarme de aquí Bailándonos domina la pasión Nuestros impulsos fuera de control Es tan difícil Contenerse Y hechos que hoy tal vez sucederá Pero yo sé que nada pasará Tienes que querer Tienes que querer Mi cuerpo a mí se quiero Pero mi alma, pero mi alma Si me quieres junto a ti Pero también y ya verás Como un genio atrapado Que tus sueños realidad Si me quieres junto a ti Gánate mi corazón, de deseo te concedo, si me juras tu amor Como un año atrapado espero, liberarme con tu amor sincero Como un año atrapado espero, ven, ven a sacarme de aquí Como un año atrapado espero, liberarme con tu amor sincero Como un año atrapado espero, ven, ven a sacarme de aquí Mi cuerpo dice quiero, pero mi alma tiene miedo Si me quieres, no soy así, rota bien y lavará Como un año atrapado espero, liberarme con tu amor sincero Si me quieres, no soy así, ganarte mi corazón Tres deseos te concedo, si me juras tu amor Si me quieres, no soy así, rota bien y lavará Como un genio liberado, si me juras tu amor Si me quieren, no soy así, ganarte mi corazón Ven, no soy así, ganarte mi corazón, si me juras tu amor Como un año atrapado espero, ven, ven a sacarme de aquí Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, baby 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 Esto es la ocasión, tengo listo el corazón ¿Quién es tú? Ya la fiesta comenzó, bailaremos sin control Amor, llegó la noche de los dos, razón de amar y de celebración Juntos tú y yo, hasta que ilumine el sol Escúchame, solamente tú, acércate a verme Solamente tú, porque me enloqueces Solamente tú, no me hagas esperar Contigo quiero estar, ser tuya nada más Solamente tú, ven conmigo, ven conmigo baby Ven conmigo, ven conmigo baby Mi gran ilusión es quedarme junto a ti Solo tú, tienes mi corazón desde el día en que te vi Eso, eso, amor, cuando te emociono Es emoción, cuando no me sentí nunca mejor Ven hoy por favor, el destino ya nos unió Escúchame, solamente tú, acércate a verme Solamente tú, porque me enloqueces Solamente tú, no me hagas esperar Contigo quiero estar, ser tuya nada más Solamente tú Ven conmigo, ven conmigo baby Ven conmigo, ven conmigo baby Ven conmigo, ven conmigo baby No nos demores, ven conmigo baby Ven conmigo, ven conmigo baby No me hagas esperar, contigo quiero estar Siempre te voy a amar Solamente tú Amor, solamente tú Tu amor me enloquece Solamente tú No me hagas esperar, contigo quiero estar Soy tuya nada más Solamente tú No me hagas esperar, contigo quiero estar Soy tuya nada más Solamente tú Quieres besarme baby, bésame Quieres tocarme baby, tócame Pero esto solo dura hasta el amanecer Si quieres que vuelva baby, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Si quieres que vuelva baby Él ya no duerme de noche, tampoco podría estar sin mí, está jodiendo la vida No digas que me amas, eso son tonterías Yo no soy tuya todavía Siempre, siempre tú, está llamándome Siempre me busca cuando no te puedo ver Siempre, siempre tú, escribiéndome No has olvidado lo que hicimos la otra vez Quieres besarme baby, bésame Quieres tocarme baby, tócame Pero esto solo dura hasta el amanecer Si quieres que vuelva baby, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Si quieres que vuelva baby, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Si quieres que vuelva No me llames, no me Que yo bailo solita No me busques, no me Que yo bailo solita Solo y si yo tengo todo lo que tú necesitas No me importa si te jodas Que yo bailo solita Baby, no confundas besos con amor, no, yeah Bailando sola, sola estoy mejor, oh, yeah Ven que esta noche fue otra cosa y me siento peligrosa Ten cuidado que yo me enciendo si me rozas Luego que tú con alcohol con gasolina, está divina, no, no, no Todas las prendas con vino, flow asesina, no, no, no Tú estás jugando con fuego, suéltame y yo me pego Estamos loca y con Cristina y la Argentina, no, 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 yeah Quieres besarme, baby, bésame Quieres pasarme, baby, bésame Pero esto solo dura la amante Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Si quieres besarme, baby, bésame Si quieres que vuelva, baby Tengo Y yo solita me mantengo Pa' donde quiera voy y vengo Hago templar el piso Y no pido un permiso Cuando llego no aviso Una mujer tan dura como yo Fue la que me enseñó todo este flow Esta cuaracha Pa' mis muchachas Que se suelten el pelo Que le meten sin miedo Que esta canción le cae como a mi guardero Pa' mis muchachas Pa' mis muchachas Soy solo una cara bonita Tengo fuerza, fuego y dinamita Si estoy flaca o con curvas Como sea, a ti te gusta Ten cuidado con esta mamacita Consentida con mi antojo Estoy comprometida De mi sed, sé que soy Una tira en el luminoso Renacida con mi antojo Pa' mis muchachas Pa' mis muchachas Pa' mis muchachas Pa' mis muchachas Que se suelten el pelo Que le meten sin miedo Que esta canción le cae como anillo al dedo Cuando estoy llorando Meclo mis lágrimas Meclo mis lágrimas Tequila y limón Y me da la boca De mi abducto Pa' mis muchachas Tequila y chapa Mi muchachas Tequila y chapa Mi muchachas ¿Por qué? Pa' mis muchachas Que se suelta del pelo, que no me detenido Que esta canción me cae como ni ronado Apriétale a mi muchacha A mi muchacha Nanti Palamu jajah Palamu jajah Palamu jajah Tú no quieres ver que es lo que pasa aquí No hace falta decirte que yo no soy solo para ti Porque lo que quiero hacer es algo casual al fin Y si no te quiero es un recado, ven y quémate junto a mí Por mi cintura, comienza mi piel de suyo Y por mi herida y locura, dame lo que yo te doy Que no me se acabe nunca, para amarnos sin censura Y las ganas me torturan, dame lo que yo te doy Y si para otro día me ves, cálmate que yo no soy de ti Tus celos y obsesión son tu error No me cruces a mí Y si tú puedes aceptar y recordar y a nada me comprometí Si podremos aceptar esta visión del dolor Que quema y vive en ti Tú por mi cintura Mi cintura Mi cintura Mi herida y locura Dame lo que yo te doy Si a lo que voy Para amarnos sin censura Y las ganas me torturan, dame lo que yo te doy De que mi cuerpo arde Que el fuego no se apague Que la noche no acabe Tienes que saberme amar Sin llegarte a enamorar No quiero amor ni quiero romance Lo físico tienes que darme Hacer el fin mi sangre Tienes que saberme amar Sin llegarte a enamorar Lo nuestro es físico Hacemos el amor sin sentido Dame lo que yo te doy Es natural un placer Tú disfrutas y yo también Sin relación Dame lo que yo te doy No tu corazón Por mi cintura Mi herida y locura Por mi cintura Dame lo que yo te doy Dame lo que yo te doy Dame lo que yo te doy Por mi cintura Mi herida y locura Mi herida y locura Dame lo que yo te doy Por mi cintura Por mi cintura Mi herida y locura Dame lo que yo te doy Dame lo que yo te doy Por mi cintura Dame lo que yo te doy Por mi cintura Mi herida y locura Dame lo que yo te doy Ven acá, no seas tímido, tengo ganas Dámelo, que la que te doy Difícil descifrar, velar Si esto es amor o rivalidad Parece no fueras tú Los cambios de actitud Que tienes tú, un cara cruz Y me enloquece, prendes y apagas mi luz Solo por ti, soy emocionado Un hueco de azar, tan emocionado En un mar y un río Donde solo vives tú Un hueco emocionado Me hace tocar el sol Y no, yo nunca sé por dónde va tu amor No sé qué espero de ti En frío, en calor Tienes control de todo lo que pienso Siempre me beso ante ti Solo por ti, soy emocionado Un hueco de azar, tan emocionado Me hundí en un mar y 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 un mar, donde solo vives tú Un juego emocional Mueve fuerte sobre mí Pero sé que estás atrás Tu odore del amor Pero no se va Es un juego emocional Solo por ti soy Un juego de azahar Tu odore del mar Que es un juego emocional Solo por ti soy Solo por ti soy Un juego de azahar Tu odore del amor Que es un juego emocional Solo por ti soy Solo por ti soy Un juego emocional Tu odore del amor Que es un juego emocional Que es un juego emocional Tu odore del amor Que es un juego emocional Tu odore del amor Ahora que ya mi vida Se encuentra normal Que es un juego emocional Con el tiempo logré superar Aquel amor Que es un juego emocional Ahora que es un juego emocional Ahora que mi futuro Comienza a brillar Ahora que me han devuelto La seguridad Ahora que me han devuelto Y se me descarga Y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se borran mis sonrisas Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se han devuelto Y mi mundo se han detritas Pero me acuerdo de ti Mi mundo se han devuelto Pero me acuerdo de ti Y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti Mi sonrisas Pero me acuerdo de ti Mi mundo triste Pero me acuerdo de ti Soy blanco, negro, agua, fuego y tempestad Soy un péndulo entre luz y oscuridad Flotando en silencio Flotando en silencio Aunque me acuerdo de ti Aunque me acuerdo de ti Aunque me des de metal Vuelo con alas de cristal De frente al vacío De frente al vacío Fui en silencio Fui en silencio Aunque me acuerdo de ti Aunque me acuerdo de ti Es frente al vacío Es frente al vacío De pies y dejar de temblar Voy a saltar Voy a saltar Somos todo Somos todo En silencio 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 No es que te extrañe Solo es curiosidad saber qué estás haciendo Si alguna vez te has preguntado lo que siento No te preocupes que yo nada estoy pidiendo No es que te extrañe Pero es que tengo miedo que pasen los años Y no te diga que ya entendí el pasado Si fuiste ausente y callado Fue porque también a ti Alguien te hizo daño No te preocupes que yo nada estoy pidiendo Ya no quiero más culparte, no Aunque memoria es mi parte, no Son tantas y tantas preguntas y respuestas Tan tantas y tantas noches yo despierta Y aunque mucho yo nada te estoy pidiendo Todavía te escucho yo cuando me iría corriendo Corriéndole al pasado Tan ausente y tan callado Es triste decir que ya los dos nos hizo daño Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 agues. Gracias. Gracias. gracias... acu´sí van La fe que me hará creer que vale mi vida Un hogar al cual por siempre volveré Amor, por siempre tú Solo tú Por siempre, por siempre tú Mi poder, mi valor A través de lo peor Mi luz, mi cielo azul Mi gran amor Mi luz, mi cielo azul Mi gran amor Por siempre tú Dicen por ahí que el tiempo Lo cura todo Dicen que también con el alcohol Se olvida todo Pero dudo que tú puedas conseguir De algún modo Olvidar mis besos Que si los besos Valen más que el oro Olvidar mis besos Que si los besos Valen más que el oro Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré El día que tú te fuiste Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré Que ningún hombre volverá a ponerme triste Y aunque sigas siendo el rey Y no haya nadie que te comprenda Aunque sigas siendo el rey Te quedaste sin la reina Mujeres ¿Dónde están mis reinas? ¡Eso! Sé que tú vives de placeres Que te suelen las mujeres Y caminas sin paraguas No te importa a quién eres Yo sé que al final del día Por las noches tú me piensas Eres más que un desquerado Un bandido y sin vergüenza Por eso vas a rodar Por eso vas a rodar Como aquella piedra En tu camino Por eso vas a rodar Por eso vas a rodar Pero no vas a encontrarme Tu destino Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré El día que tú te fuiste Y juré Y juré Y juré Y juré Que ningún hombre volverá a ponerme triste Y aunque sigas siendo el rey No hay nadie Que te comprenda Aunque sigas siendo el rey Te quedaste Sin la reina Aunque sigas siendo el rey No eres nadie Sin la reina 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 Gracias.